Salud chicos, hoy vamos a hacer las 24 horas en la piscina y aquí llevamos nuestras mochilas para hacer las 24 horas y una cosa muy importante, siempre tienes que estar con un adulto para que os vigile que no os pase nada y ¿sabéis quién vamos a pasar las 24 horas? ¡Con nuestro amigo Flamenco! Pues chicos, ahora vamos a enseñar las cosas que llevamos en nuestras mochilas que llevamos un cuento, una pistola de agua y una gorra así que no merece el aire y yo os lo voy a explicar aquí Lo primero que tenemos aquí es su cargador de Mimi ¡Pero eso es hermanito Claudia! ¡Sí, es un bebé, ha nacido! ¡Ay, qué bueno! También tengo mi peluche para dormir ¡Oh, ya! La crema solar para que no los quememos Un libro para leer por la noche Unas gafas de sol Una libretita Unas pintalabios, a ver qué chulos ¡Mirad! Que tienes deslopados Para ponernos guapas Es que yo se lo robo un poco Una linterna por la noche Y otra linterna Pero esto es especial porque sale un dinosaurio ¡Ah! Pues vamos a guardarlo todo Y vamos a meter este flotador Dentro de la piscina ¡Wow! Para empezar las 24 horas Por cierto, chicos ¿Visteis este vídeo? Que vinimos toda la piscina de bolas ¡Gladia, lo pasamos súper bien! ¡Sí! Que nos tiremos Y a bien De todos los colores Y yo casi me comí una bola ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, Karia Nos subimos del flotador ¡Sí! Y nos vamos a la piscina ¡Vamos! ¡Ah! ¡Woo! ¡Ahora, Karia! ¡Estamos en el agua! ¡Ahora, kit uno! ¡Ahora, yo también! ¡Woo! ¡Llovió! ¡Qué divertido, Claudia! ¡Es verdad! ¡Chicas, nos vamos a tomar un poco al sol! ¡Ah, amigo! ¡Pero si tenemos aquí un flamenco! ¡Venga! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, Flamenco! ¡Flamenco, nada más! ¡Qué triste, si no te mojaré! ¿Te tirabas? ¡Sí! ¡Flamenco, Flamenco! ¡Vamos por el flamenco! ¡Flamenco, te tenemos aquí! ¡Flamenco, Flamenco! ¡Uy, Claudia! ¡Tengo mucha sed! ¡Sí, nos tomamos algo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, qué fresquita, Claudia! ¡Brindamos! ¡Dale! ¡Uh! ¡Qué rico sabe el limón! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡No, mamá! ¡Que estamos! ¡No, mamá! ¡Mamá, que ya está muy refrescada! ¡Mamá, no se empatíssemos a mantener este jugo de limón! ¡Sí! ¡Mamá, le empujaré! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡¿Quieres? ¡Mocora! ¡Eso es para vos! ¡Dale, vamos! ¡Chica, chica! ¡Ah! 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 ¡¡No me ando! ¡Ah! ¡No más cámara, Claudia! ¡Ah! 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 ¡Tengo hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Comida! 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 ¡Oh, Claudia! ¡Ahí! ¡Oh, qué rico! ¡Escogí una, Claudia! ¡Así! ¿No funciona el tenedor? ¡Qué rico, Claudia! ¡Es que tenía mucho hambre! ¡Se le tocó yo el huevo! ¡Es camela! ¡Mira el huevo! ¡Mira el huevo! ¡Qué estamos comiendo! ¡Mira, mira! ¡Ya tenemos helados! ¡Miren, qué rico! ¡Qué rico! Oye, Claudia, ¿cómo se nota que te gusta? Es que estás muy calladita, ¿eh? Yo, por lo menos, ni estoy hablando de los suscriptores, que me gusta mucho el helado. ¡El helado, no! ¡A los suscriptores! ¡Eso ha ido el sol! ¡Eso es! ¡Porque es por la tarde! ¡Eso es! ¡Parece! ¡No! ¡Parece! 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 Música Llegas, mirad lo que tenemos, una merienda, sandía y chocolate, yo voy a probar el chocolate, a ver que rico que está, que rico, que oreo por dentro, Claudia, es verdad, que rico que oreo por dentro, y ahora nos vamos a comer la sandía, que rico, y no tiene pepitas, eh, no, chicos, ya estamos caminadas, ya estamos luchadas, y tenemos muchas ganas de cenar, para dormir en la piscina, Claudia, estoy súper nerviosa, ¿eh? ¿Y os probamos la comida? ¡Vale! ¡Comida! No, comida no, cena, 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 wow! Ya tenemos nuestra cena, libritos y garbancitos, mmm, qué rico A ver, vamos a probarlo Mmm, qué rico ¡Guau! ¡Cómo mola es cenar a las hijas, ya! Ya Tenía mucha hambre Mira el chocolate, Alma quiere comer nuestros garbancitos Alma, no te comen nuestros garbancitos, sé que estamos comiendo aquí en la piscina Chicos, ya está hecho de noche, y estoy súper nerviosa por dormir con aquí Claudia, ¿estás nerviosa? Sí Yo estoy súper, súper nerviosa No, está de día, no es Claudia, ¿cómo va a estar de día? Oh, mira qué chulo, es chulo Ah, estamos tomando en el sol, chicos Pero, Claudia, ahora va en serio, no está de día No está, no está hecho de día Uy, es verdad Sácate las gafas, hombre Ay, yo estoy con las gafas, se veía que estaba, que estaba el sol, este tan bonito Ay, Claudia, si es que eres muy despistada, pareces la Dory Claudia, ¿estás escuchado? ¿A ti no te da miedo? Sí Chicos, nos vemos mañana por la mañana Oh, no Oh, no H было, yo estoy کہ prohibido Coronavirus Oh, mira, se me sale muy despistada, butita Hola, qué cultura Hola, sí ¡ kannatdo, fascino! Hola Algo ¿A nuevo? Chicos, ¿queréis que nos dejemos en los comentarios que queréis que hagamos más en la piscina? ¡Adiós!